RIVAX DE MÉXICO Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Con un poquito de gel Que a mis greñas yo le eché Bien paradas me las dejé Pa' que me las diera usted Pa' que me vea más guapetón Pa' que me vea más locochón Pa' que se te antoje mi amor Y me des un besuco Por eso Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada paradita para ti Con un poquito de gel Que a mis greñas yo le eché Bien paradas me las dejé Pa' que me la quieres ver Pa' que me vea más guapetón Pa' que me vea más loco y yo Pa' que se tontoje mi amor Y me des un besuco por eso Pa' que me vea más guapetón Pa' que me vea más guapetón